¡Quiero empezar agradeciendo a la gente que se ha preocupado por mí! Les comento que estoy bien, si se puede decir eso, no creo tener algo... En el marco de la final en Eso es guerra, el competidor Austin Palau se lesionó Mientras competía junto a Rafael Cardoso El retador sufrió la lesión en una de sus rodillas A los pocos segundos de iniciar el juego A pesar de lo sucedido Rafael continuó realizando el reto planteado E hizo una observación Que fue rebatida por Jan Piero Díaz Para seguir con la plática Así que nada chicos Muchas gracias por conectarse Y tengo que ir a hacer algo muy importante Así que gracias Cardoso consideró que el juego no debió detenerse Dado que recientemente Angel Izaga se lesionó Y la competencia prosiguió El conductor anotó que son dos cosas distintas Angie se lesionó en un juego Y ustedes dijeron Son dos cosas totalmente distintas Por otro lado Austin Palau decidió pronunciarse a través de sus redes sociales Para manifestar que ya se encuentra mucho mejor Hey chicos que tal Quiero empezar agradeciendo a toda la gente que se ha preocupado por mi Les comento que Estoy Bien Si Se puede decir eso No creo tener algo Que vaya mas allá de algo fuerte Pero si solo reposo Y esperar a ver como amanezco mañana Quiero agradecerles nuevamente Por las muestras de cariño y amor Y nada esperar paciencia A ver como amanezco mañana Tenemos mas informacion para ti Suscribete Dale like Y se parte de Break A ver Rafael Ok Por Youtube